Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el nuevo contra México, Argentina, 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 Orquídea. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de Atlas se enfrenta al Filadelfia. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que el equipo de Atlas le dará la vuelta al marcador, vencerá al Filadelfia y avanzará hasta las semifinales. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos no son transmitidos. Y así que crack, si no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de Atlas se enfrenta al equipo de Filadelfia en la vuelta de los cuartos de final. Amigos, este partidazo se va a jugar este miércoles y dará inicio a las 10 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, como recordaremos, en los cuartos de final de ida, estos dos equipos se enfrentaron. Y al final, el equipo de Filadelfia logró sacar el triunfo venciendo al Atlas un gol a cero. Cracks, el equipo de Atlas viene de enfrentarse al Juárez en la Liga MX empatando a uno. Por lo que amigos, el Atlas llega bastante bien, llega decidido y buscará sacar el triunfo que le dé el pase hasta las semifinales del certamen. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del Atlas y el Filadelfia lo podrá seguir por la señal en vivo de. Amigos, este partido única y exclusivamente se podrá ver por la señal de Fox Sports y Fox Sports 2 y dará inicio a las 10 de la noche hora de México. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más creer, nos vemos para un próximo video.